Este es el estilo huepa El Guero Mix De nuevo Que ustedes se diviertan Mi hija amiga a oscuridad Dedícaselo por favor para la familia Mendoza Allí en la ciudad de Puebla Porque he tenido nuevamente Esta es la versión al estilo del Guero Mix Que suavemente Iba cambiando mi manera de pensar Desde la ciudad de Nueva York Vieja amiga a oscuridad Sube la YouTube, Guero Otra vez quisiera hablar Llegó la invasión de la cumbia huepa Desde la ciudad de los Nueva York La urbe de hierro Vamos a bailar Así iniciamos, buenas noches En el silencio En el silencio En el silencio Y que venga el huepa Huepa En sueños caminaba yo Entre la niebla y la ciudad Vamos a bailar, buen amigo Sonidos de remoto Allí en la urbe de hierro ¿Cómo dice? Vamos a bailar Esta noche Los sonidos del silencio Y la veo en la urbe de hierro Siempre el hombre con lo mejor Siempre el hombre con lo mejor Allí en la ciudad de Nueva York Vámonos Cumbia Que la de duda no olvidé Mis mil personas tal vez más Oye, ¿cómo dice? El sonido del silencio El sonido del silencio Esto se llama Los sonidos del silencio Todo un éxito del sonido terremoto Nueva York Ahora Oye, ¿cómo dice? El sonido del silencio Es el sonido del silencio El sonido del silencio Lo que es en la zona No se llama Si, ¿cómo dice? ¿Qué es? ¿Quién va, mi niña? Hecho ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Vamos a bailar! Buenas noches y bienvenidos de Iguacán ¡Oye qué sabor! ¡Esa noche para el sabroso! ¡Los sonidos del silencio! ¡Los sonidos del silencio! ¡Escúchalo! Se acudillaban a razar Aquella luz en el silencio ¡En el silencio, mami! Yo les quité que despertaron ¡Salud por la banda de los odiosos que ya llegaron presentes contigo! ¡Allí no está! ¡El famoso Chucky! ¡El famoso Chapatino! ¡No son luz! ¡El famoso Chuponcito, gallo, muñeco! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!